El gobierno británico en alianza con el imperialismo norteamericano llevan adelante su política de prepotencia y ante ello nosotros estábamos, estamos y seguiremos estando siempre. Nosotros le damos la razón a la República Argentina que no fue dársela a Galtieri. A Galtieri nadie lo insultó más por aquellos días que nosotros mismos. ¿Cuál era la magia que tenía Germán Araujo como hombre de comunicación para generar esta masiva convocatoria? Te lo pregunto a vos que sos un hombre del palo de la comunicación. Bueno, es una pregunta realmente muy difícil porque los liderazgos, el carisma, la energía de atracción es muy difícil de, digamos, de definir. Pero sí cuenta la gente que incluso desde antes de que se dedicara a la política, Germán llegaba a un restaurante a comer, por ejemplo, y no era famoso siquiera, y la gente se le acercaba. O sea, tenía un magnetismo especial como persona, independientemente de su discurso político. Entonces, luego una persona fue muy, digamos, tuvo un análisis crítico muy importante durante toda su vida, en su trayectoria. Acá tendríamos que tener a Miguel con nosotros. Miguel, estaba pensando en eso. Porque tenemos un compañero que sabe todo de la vida, ha hecho libros y todo, que también es de la asociación, Miguel Aguirre. Y entonces, él en realidad era católico, y como todos los católicos donde la Revolución Cubana, etc., le generó un cimbronazo y un cuestionamiento de las cosas, desarrolló un espíritu y una racionalidad crítica muy importante, estudió muchísimo, según tengo entendido, era un hombre que estudiaba mucho. En esos años, en los 70, él viajó a Cuba, se reunió con Fidel, de hecho, Fidel lo reconocía, porque lo estuvo hablando con Fidel. Y también, según cuentan, él se levantaba muy temprano por la mañana a leerse todo. Se leía todo, leía desde cosas profundas hasta la prensa, digamos, o desde la prensa hasta cosas profundas, libros que a él le interesaban, de política, de filosofía, y adicionalmente tenía una claridad meridiana, primero para interpretar, para interpretar la realidad y a la gente, y segundo, una claridad meridiana para explicar, digamos, desde el punto de vista didáctico. Entonces, con esa combinación de cosas, es muy interesante, porque él en realidad era gerente de la radio, y por eso es que no era conocido. Él, de repente, dice, bueno, yo voy a empezar a hablar, y se hizo su programa. Él era gerente, él, de hecho, había sido gerente de Canal 12, él había sido gerente de un canal de televisión, él venía de ese lugar, digamos, de la administración de medios de comunicación, él no era periodista. Entonces, digamos, con ese conjunto de características y virtudes, cuando él empezó a hablar sobre por qué había que tirar a la dictadura, en el año 80, por qué había que votar por no, digamos que ahí surge su voz, empieza a explicar las cosas de una forma tan clara, que la gente, voz a voz, en aquella época no se medía el rating, no se medía el rating, por lo tanto, nunca podremos confirmar si lo escuchaban en su momento más álgido 400.000 personas, pero lo que sí sabemos es que lo conocía todo el mundo, y lo conocían la cara, aunque él hablaba por la radio, lo conocía todo el mundo, era un mago, digamos, del liderazgo y del liderazgo de masas. Los problemas... Habría muchísimas cosas, quizás, pero sería importante, de repente, ver un poco lo posterior, no hay que olvidar que su actividad como senador fue una espina irritativa para muchos sectores, al punto que fue despedido del Senado, fue expulsado del Senado por el voto de los partidos blanco y colorado, es decir, que aquella gente a la que se había acercado, que hablábamos hace un rato, le dio la espalda, en cierto modo, y por problemas ligados a la búsqueda de desaparecidos, la ley de caducidad, etc., que ahora vuelve a estar en el tapete. Mucha gente, en aquel momento, dijo lo que realmente pasó en las elecciones siguientes, volvió a entrar como senador. El grupo de él sacó tres en esa segunda oportunidad. Y, bueno, lamentablemente, después se enfermó y falleció relativamente joven, o joven, mejor dicho. Tenía cincuenta y pocos años, un cáncer de pulmón. Sí, fumaba mucho, fumaba mucho. Durante muchos años, la radio fue compañera de mucha gente en este país. Y, en particular, Diario 30, dio lugar a que se estableciera una comunicación con los oyentes muy especial, muy particular, casi familiar, aunque uno no conociera personalmente un oyente, el día que se encontraba con él y lo reconocía como tal, se sentía como de la familia, y se siente como de la familia.